La doctora Diane Pérez, cuidando nuestra salud. ¿Cómo te va, doctora? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Fíjate que ayer tuvo lugar el abanderamiento de aquellos nadadores que van a ir a darle la vuelta a la isla de Manhattan, en Nueva York. Y bueno, pues Mariel Holly es una de ellas. ¿Toda la vuelta, Luna? Le van a dar toda la vuelta a la isla de Manhattan. Ahorita vamos a ver de qué se trata este recorrido. Y además, pues la mayoría de estos nadadores son con causa. Desde hace más de 15 años, Manhattan Island Foundation organiza el nado alrededor de la isla de Manhattan. Mariel Holly emprende este nuevo reto destinado a conseguir una cirugía para corregir labio y paladar hendido a niños de escasos recursos. En mi caso, el objetivo es nadar los 46 kilómetros para el proyecto Quiero Sonreír. Este proyecto se inició hace tres años. Se ha dado beneficio a muchísimos niños a través de él, a niños que padecen de labio y paladar hendido. En este año, en lo particular, yo voy a nadar para conseguir 46 cirugías o las que se acumulen para corregir labio y paladar hendido en niños mexicanos de escasos recursos. El próximo 6 de junio, los nadadores deberán terminar el trayecto en un máximo de nueve horas y media a una temperatura promedio de 16 grados con traje de baño convencional. No puedes tocar ningún tipo de embarcación o de algo que esté fijo a la embarcación, digamos, algún poste, alguna plataforma. Y la idea es tampoco tocar a ningún otro nadador que pudiera en un momento considerarse como alguna, digamos, falta. Los organizadores del evento permiten 25 nadadores individuales y 14 relevos. Este año, cuatro nadadores individuales son mexicanos, así como un relevo femenil. En esta ocasión vamos como mexicanos. Un equipo femenil que está integrado por Tania Galindo, Ana Rodal, Laura Vaca y Susana Villacorta. Y por otra parte vamos cuatro nadadores individuales. Y los nadadores individuales son Ricardo Grossman, Antonio Arguelles, Leticia Flores y yo. Para lograr este nuevo reto, Mariel Jauli ha entrenado los últimos cinco meses nadando un promedio de 36 kilómetros semanales. Fíjate que es una extraordinaria labor porque el labio y paladar hendido no nada más tiene implicaciones desde el punto de vista estético, sino también funcional para estos niños porque no pueden comer adecuadamente, no pueden hablar, incluso para respirar les cuesta trabajo. Así que es fundamental esta reconstrucción de este defecto de nacimiento. Gracias, doctora. Gracias. La doctora Dian Pérez, cuidando nuestra salud. La doctora Dian Pérez, cuidando nuestra salud. ¿Cómo te va, doctora? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Bueno, pues muy contenta de presentar los resultados de una digna representante de la mujer mexicana, Mariel Jauli, que ya regresó de Nueva York. Ah, le iba a dar la vuelta a la isla de Manhattan. ¿Y se la dio? Se la dio, lo logró y aquí le tenemos los resultados. Y sobre todo lo más importante, que con esto se van a ver beneficiados muchos niños que tienen labio y paladar hendido. Contact acaba con los síntomas de la gripa. Presenta. 46 kilómetros de nado alrededor de Manhattan se convierten en 46 nuevas sonrisas para niños mexicanos de escasos recursos. Es el segundo, digamos, reto que implica nadar en aguas abiertas, ¿no? Entonces tenemos la temperatura por una parte, corrientes y mareas por otra parte, y la distancia, que en sí, pues ya es considerable. El tramo recorrido por la nadadora mexicana Mariel Jauli en la vuelta a la isla de Manhattan conlleva un sustancial apoyo al proyecto Quiero Sonreír, iniciativa que asiste a menores afectados por labio y paladar hendido. Una condición que afecta a uno de cada 2.500 recién nacidos y cuyo origen radica en trastornos genéticos que se transmiten de uno o ambos padres, virus, drogas u otras toxinas ingeridas por la madre durante el primer trimestre de embarazo. Es una gasolina muy especial que sale en los momentos que más lo necesitas. Cuando ya estás cansado, cuando ya llevas, no sé, probablemente 4 o 5 horas nadando, cuando tienes frío. La experimentada nadadora que conquistó el canal de La Mancha y el estrecho de Gibraltar, completó la prueba en 8 horas con 8 minutos, arribando en la decimotercera posición entre 25 competidores en categoría individual y obteniendo el tercer lugar en la rama femenina. La verdad es que estoy muy, muy contenta porque logré terminar, creo que hice un muy buen tiempo, menos de lo que yo había pensado y sobre todo que todo el trayecto es una belleza. La vista es espectacular por todas partes y sobre todo lo hice con un entusiasmo increíble. ¿Por qué? Porque va a haber 46 niños que van a tener cirugía para labio y paladar hendido y ojalá se acumulen más. El labio y paladar hendido conlleva múltiples consecuencias para los pacientes como dificultad para la alimentación y en consecuencia insuficiencia en el aumento de peso del bebé. Flujo de leche a través de las fosas nasales, dientes mal alineados, retraso en el crecimiento, infecciones recurrentes de oídos y trastornos del habla. De ahí que el proyecto Quiero Sonreír proporciona atención integral que incluye la cirugía inicial que se realiza entre los 3 y los 9 meses de edad, atención por parte del dentista, terapia del lenguaje, así como las cirugías posteriores que resulten necesarias. Contact acaba con los síntomas de la gripa. Presentó. Salud para la salud, además de que se van a ayudar estos 46 chiquitos escasos recursos con labio y paladar hendido, Mariel es un ejemplo de salud física y mental porque para lograr un reto de esta magnitud se necesita estar muy bien física y mentalmente. Sí, hay mucho de cabeza en esto. Gracias, doctora. La doctora Jean Pérez cuidando nuestra salud.